Que tome control, el que dirija, pues nosotros no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero que sea nuestro Señor Jesucristo que te diga la última palabra. Vamos a dar unas palabras de oración en esta mañana, pidiéndole al Señor la dirección y que Él tome control y que sea Él el que dirija todo esta mañana. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos, nos has dado la vida y la oportunidad para poder estar aquí, Señor. Bendice, Padre, y primeramente, Señor, a todas las autoridades, Padre Santo, al Señor Alcalde, a todos, a todos, Señor, bendícelos, a cada uno por nombre, Señor, a todos, Padre Santo, a la comunidad de San Miguel, Padre, bendícela, Padre, guíganos, Señor, con tu gran poder y tu misericordia, Padre, ayúdanos, Padre Santo, para poder, Señor amado, trabajar de la mano juntamente con todo, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, en esta mañana que vamos a iniciar esta reunión, Padre Santo. Toma control, mi Dios, porque tú eres el único que puede ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Que sean todos bienvenidos y que Dios nos los bendiga a todos. Amén.